Ahora vamos a hacer un ejercicio muy común en las tareas de programación, que es encriptar una cadena de caracteres. Pero utilizando un método terriblemente básico y muy simple y muy fácil de desencriptar si se conoce el método. Y es el siguiente. Yo voy a introducir una cadena de caracteres y voy a poner que quiero desplazar cada uno de esos caracteres un número de letras. De tal forma que el resultado sea la misma frase, pero con cada uno de sus caracteres adelantados. Si había una A, será una C. Si había una B, será una D. Y así sucesivamente. Para ello vamos a utilizar dos funciones. La función ordinal y la función CHR. La función ordinal lo que hace es, a partir de una letra, nos dice el número en código ASCII equivalente a esa letra. Y la función CHR nos da todo lo contrario. A partir de un número nos dará la letra. Lo primero será crear un ejercicio, un archivo de Python, con la práctica 03, ejercicio 04, encriptar simple. Lo primero que voy a hacer es pedir la frase a encriptar. Posteriormente voy a solicitar el número de caracteres que voy a adelantar. Por supuesto, este tengo que convertirlo a entero porque lo voy a tratar como un número entero. Ahora voy a recorrer cada uno de los caracteres de esa cadena y voy a adelantar e imprimir por pantalla. Para eso voy a hacer una función que lo haga, que será encripta cadena. ¿Y qué le voy a dar? Pues la cadena y el número de caracteres que quiero adelantar. Lo ideal es que esta función nos devolviese una cadena equivalente a la de la original, pero encriptada, y después la imprimiésemos. Pero como todavía no he explicado cómo hacer esto en clase, pues simplemente la función encripta cadena lo que va a hacer es imprimir la cadena encriptada por pantalla. Muy bien, ahora solo hace falta tratar los errores. Como sabemos que el número tiene que ser un número, si nos da otra cosa, pues seguramente nos dará error. Pues vamos a tratar ese error. Y ahora solo nos queda crear la función encripta cadena. En la cual le vamos a pasar la cadena y un número. Y ahora voy a recorrer cada uno de los caracteres. C de carácter en cadena, como hemos visto en clase de teoría. Por cada uno de esos caracteres lo que voy a hacer es convertirlo a su ordinal, incrementar la cantidad definida en num, y después volverla a convertirlo en caracteres e imprimirlo. Por lo tanto, la variable ordinal caracteres lo voy a llamar asc, que acabo de definir. Después, el carácter encriptado lo voy a convertir en ese ordinal carácter más ese número. Y acabo de avanzar, si era la letra A que nos da el ordinal, nos da el número 65, pues voy a sumar 75 más número, y eso lo voy a convertir otra vez en carácter. Y finalmente lo voy a imprimir. Como no quiero que me haga un salto de línea, lo que voy a hacer es que no termine con nada. Si el for termina, es decir, que ha imprimido cada uno de los caracteres de forma consecutiva, gracias a que aquí no le he dicho que me haga un salto de línea al final, lo que voy a hacer es que me haga un salto de línea cuando termine toda la frase de imprimir. Si ejecuto, esto es una prueba, le digo que quiero adelantar dos caracteres, y me sale este mensaje de aquí, encriptado. Y con esto hemos terminado el ejercicio 4, una forma muy sencilla de encriptar un carácter. Si quisiéramos volver a desencriptar el carácter, lo único que tendríamos que hacer es exactamente lo mismo, simplemente que en vez de sumar ese carácter, habría que restarlo, para volver a la frase original que teníamos. Te animo a continuar con el resto de ejercicios. En concreto, con el ejercicio 5, que lo que vamos a hacer es hacer este mismo método, pero vamos a encriptar a partir de una contraseña previamente puesta.